Nosotros somos un centro de investigación aplicada. Lo que nosotros buscamos es que nuestros desarrollos tecnológicos impacten, que lleguen a la industria. Entonces nos preocupa, por supuesto, ser capaces de hacer investigación al más alto nivel, uno diría de clase mundial, pero también nos interesa poder transferir nuestros desarrollos a la industria. Nosotros tenemos distintos grupos de investigación que abarcan temas relevantes para la minería, pero complementarios. Por ejemplo, tenemos un grupo que se encarga de exploración minera y cómo se modelan los yacimientos. Tenemos otro grupo que se encarga de temas netamente mineros, cómo se diseñan las minas y cómo se planifica la operación de las minas. Tenemos un grupo encargado del procesamiento de minerales y la metalurgia extractiva. Es decir, a partir del momento en que uno extrae el mineral, cómo ese mineral le saca el cobre, por decirlo en palabras simples. Además, nos preocupamos de los aspectos sustentables de la minería. Tenemos un grupo de investigación en sustentabilidad en minería, en cómo hacer nuevos procesos que hagan la minería más sustentable. Y también tenemos un grupo de automatización. Entonces, si ahora hablo un poquito más de lo que hacemos en automatización, que tiene relación con la robótica, ¿no es cierto?, el tema que nos interesa. Nuestro grupo de automatización lo que busca es que equipos mineros, equipos, pueden ser equipos fijos o vehículos mineros, sean capaces de operar en forma autónoma o en forma semi-autónoma. Y nuestro foco es el interior de la mina. O sea, nosotros lo que buscamos es que los equipos que funcionan al interior de la mina puedan hacerlo de forma autónoma o semi-autónoma. Semi-autónoma significa que ciertas tareas que realizan, las realizan autónomamente, y en otros casos hay un operador que a distancia le dice al equipo qué hacer, o sea, te lo opera. Y además, para poder hacer estos desarrollos y que esto sea seguro, uno requiere sensorizar. Uno requiere sensorizar los equipos, sensorizar la mina, sensorizar las personas que puedan estar en forma cercana a donde está operando el equipo. Yo diría que eso es un buen resumen de lo que hacemos en estos momentos. Yo diría que lo que nosotros hacemos, de acuerdo a nuestra misión, es generar nuevas tecnologías y nuevos procesos que van a ser usados por la industria minera. Esto es una actividad importante de nuestro quehacer. Pero no es la única. Nosotros también hacemos estudios tecnológicos y desarrollamos roadmap tecnológicos para la minería. Y además, lo que hacemos es desarrollar guías, protocolos, ingenierías conceptuales, en ciertos ámbitos tecnológicos, digamos, nuevos, para la industria minera. Entonces, yo diría que este es nuestro ámbito de acción y cómo nosotros impactamos a la minería. Varias de estas tareas que he mencionado recién las hacemos directamente con la empresa minera. Y en otros casos, trabajamos con algún proveedor que es el que lleva la solución tecnológica al cliente final que es una empresa minera. Si nos restringimos al ámbito robótico, que me gustaría extenderlo un poquito y hablar quizás de la minería 4.0, yo diría que en lo netamente robótico de automatización de equipo, nuestro principal desarrollo ha sido el automatizar estos equipos que operan al interior de las minas subterráneas que se llaman LHD o cargadores frontales. Hemos desarrollado una tecnología que permite que estos se desplacen autónomamente, pero que no solo se desplacen, sino que también sean capaces de cargar material autónomamente. Y esa es una tecnología que desarrollamos, yo diría, terminamos su desarrollo luego de cinco años de trabajo, hace dos años, está patentada y lo que estamos haciendo en estos momentos es que estamos haciendo una instalación, un piloto en Alemania, en una mina que tiene una estructura un poquito distinta a las minas clásicas de Chile, una estructura que se llama Ruhmann Pillar, o sea, una mina con pilares y es una mina de sal. Y ahí estamos instalando nuestro sistema con un proveedor de equipos alemán y en el caso de que esto sea exitoso, la mina va a usar esta tecnología en todos los cargadores frontales que tiene. Así que yo diría que ese es un hito muy interesante. Una segunda cosa a la que me gustaría referirme es sobre los gemelos digitales. Los gemelos digitales, una tecnología prima de la robótica, no es lo mismo, por supuesto, pero cuando uno tiene un gemelo digital uno tiene una realidad, ¿no es cierto?, en este caso una mina, un sector de la mina o un proceso de la mina y lo que hace es crearle un gemelo, pero digital, ya una copia digital. ¿Y por qué quiere una copia digital? Porque uno quiere usar esa copia digital para poder tomar ciertas decisiones, para poder predecir, para ver, pucha, si le cambio algo a mi proceso digital, ¿qué es lo que obtengo a la salida? Y después replicarlo en la realidad. También permite el gemelo digital que está siempre conectado con su hermano real y sabiendo cómo está el estatus del proceso. Entonces, en ese sentido, nosotros el año pasado hicimos un gemelo digital para un equipo que está en teniente, para un equipo chancador y yo creo que eso ha sido una innovación importante y esperamos extender el uso de esta tecnología a otro proceso minero. Los procesos mineros se llaman procesos unitarios. Entonces, poder usarlo en algún equipo de otro proceso unitario. ¿Qué es lo que se llama AMTC? AMTC? ¿Qué es lo que se llama ¿Qué es lo que se llama AMTC? AMTC es un centro de investigación, como mencioné anteriormente, que se preocupa de las necesidades de la minería y que evoluciona y adapta su quehacer a las necesidades de la minería? Lo que nosotros buscamos es detectar lo que la minería necesita, qué tecnologías están disponibles a nivel mundial, cómo esas tecnologías pueden ser adaptadas a la necesidad minera, cómo, qué nuevas tecnologías hay que crear y de esa forma hacer el match. ¿Ya? Ahora, dicho lo anterior, lo que nosotros nos, a lo que estamos abocados en este momento, yo diría que son dos grandes áreas. Por una parte, sabemos de, conocemos lo que es la minería 4.0, ¿no es cierto?, minería inteligente, que es llevar la revolución tecnológica 4.0 y todas sus tecnologías a la minería, llevar la automatización, la teleoperación, la fabricación digital, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un ámbito de trabajo, aplicar tecnologías de la revolución tecnológica 4.0 a la minería. Otro ámbito de trabajo igual de importante son los temas de sustentabilidad. Lo que uno busca es que en distintos ámbitos la industria minera sea cada vez más sustentable. En particular, lo que uno busca es que haya una mayor sustentabilidad ambiental. ¿Cómo puedo obtener una mayor sustentabilidad ambiental? Hay muchos ámbitos detrás. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en la explotación del litio en los salares, yo sé que la explotación del litio en los salares lo que hace evaporar agua. Sé que evaporar agua no es algo que es muy conveniente, dado que el salar está en un entorno de estrés hídrico. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Bueno, desarrollar un método de extracción del litio desde salmueras del salar que sea distinto, que sea más amigable con el medio ambiente, que no evapore agua. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en el ámbito de sustentabilidad. Desarrollamos procesos que sean más amigables con el entorno o analizamos actividad minera para darnos cuenta de en qué ámbitos específicos existen falencias, de tal forma que esas falencias puedan ser abordadas. Entonces, resumen, dos ámbitos de trabajo, sustentabilidad y minería 4.0. ¡Gracias!